Bueno, el tercer tema de este día, inevitablemente, es de nuevo Samuel García. A ver, la verdad, la verdad, Alejandro, lo digo, ¿qué haríamos sin Samuel García? Yo creo que muchas cosas, pero la verdad, la verdad, mediáticamente, es una fuente inagotable. Ahora que para justificar Samuel García su participación activa en la campaña de su esposa Mariana, quien él la impuso para ser candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey, dice Urbi et Orbi, el señor Samuel García, mi horario de trabajo es de 9 a 5 de la tarde. Por tanto, de 5 de la tarde, de 5.01 de la tarde a 8.59 de la mañana, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo me pertenezco. De 9 a 5 no me pertenezco. Y tengo libertad de expresión. Y tengo libertad de expresión. Alejandro, ¿qué dices de esto? Pues yo, hemos visto muchas cosas de Samuel, el tipo de gobernador que es, pero nunca me imaginé tener un gobernador Godín en Nuevo León. ¿Qué es un gobernador Godín? Pues un gobernador Godín, así se le llaman los Godínes, pues todos como nosotros, Rodrigo. Los que tenemos un horario de trabajo y entramos a las 9 religiosamente, si no nos descuentan el salario y salimos a las 5 y estamos esperando rápidamente a las 5 de la tarde para poder hacer lo que tengamos. A ver, todos tenemos derecho a lo que queramos. Lo que revela el gobernador Samuel García es una personalidad que ya lo conocemos, que es jugar siempre en la rayita, ¿sí? Lo que me, el amparo, lo que me permite la ley jugar, llevarla hasta, no voy a soltar la gubernatura hasta que me encierre en Palacio, no voy a soltar el control de la fiscalía hasta que haya 25 amparos, no voy a publicar la ley que me obligue el Congreso porque me voy a amparar hasta acá y hasta acá, hasta acá. Es decir, vemos a un gobernador que no es gobernador, que es un Godín. A ver, una pregunta antes de empezar con Rodrigo. Sí. Señores, no se es gobernador por horas, se es gobernador las 24 horas. Así es. En los problemas del Estado no esperan de ningún Estado, de ninguna entidad, el presidente mismo. Sí. Digo, lo que pasa es que se han puesto malos ejemplos y si vemos un presidente en este país que gobierna de 7 de la mañana, que comienza su mañanera, bueno, antes, una hora antes, porque hace la famosa junta de seguridad, que ha resultado muy insegura, a las 10 y media, 11 de la mañana, después de ahí ya no sabemos nada. Todo se aventó en ese momento, pues, obviamente, una gente como su madre dice, bueno, yo voy a poner mis reglas de juego, yo quiero de 9 a 5, y si algo pasa de 5 en adelante, yo no me pertenezco. Sí, probablemente, por eso estaba en el Pal Norte, disfrutando en su Cybertruck con Maynes y con Mariana, mientras había en activo... O sea, Maynes estaba en el Pal Norte. En el momento en que Samuel estaba festejando, había en activo en Nuevo León un secuestro masivo de 32 personas. Así es. Y fue de tal magnitud la incompetencia del gobierno estatal que tuvo que intervenir la Secretaría de la Defensa Nacional para liberar 24 personas. El gobernador no estaba en la punta de ese problema, estaba él disfrutando en el Pal Norte. Eso te habla de una profunda responsabilidad. Por mirándose también de los 12 calcinados en pesquería. Por mirándose de los 12 calcinados en pesquería. Es decir, el gobernador no está ahí para los temas verdaderamente importantes, está para la agenda que le interesa, que es la agenda política y la agenda mediática. Esa es la gran realidad del estilo personal de gobernar de Samuel García. Y ese es el grave problema porque los temas no los está atendiendo porque él se está jugando, si no todo, casi todo su proyecto político en la elección a la alcaldía de Monterrey, donde Mariana Rodríguez Cantú es la candidata de Movimiento Ciudadano contra Adrián de la Garza, que fue el rival de Samuel García en la gubernatura. Y a ver, ¿esta elección realmente se trata de sigue el poder de Movimiento Ciudadano que logra comprar diputados y pasar una bancada de seis personas democráticamente electas y crecerla hasta 14 diputados con dinero y con extorsión? ¿O es el proyecto del PRIAN que es la oposición? Eso es lo que realmente se está jugando ahí Samuel García. Y él sabe que si pierde el Congreso, que si pierde a Mariana Rodríguez como una figura punta de lanza en política, se acabó el fosfo-fosfo. Pero vayámonos atrás. Y algo que nos permite discutir por qué se juega el todo por el todo es porque el gobernador ha perdido ya varias. Así es. Sí. Muchas. Ha perdido muchas. Es decir, era el niño consentido del presidente Andrés Manuel López Obrador por, no porque lo quisiera mucho, sino porque le convenía. Quiso lanzarse a la presidencia para jugar de esquirol con el presidente y restarle votos a la oposición y no le salió. Quiso posicionar a Maynes como un candidato presidencial competitivo y no le salió. Quiso quitarle el control al PRIAN del Congreso y, bueno, de la Fiscalía y no ha podido. Es decir, también vemos que el gobernador juega en la rayita y se juega el todo por el todo porque le quedan pocas cartas. Y si esta semana se dio a conocer en la encuesta del periódico El Norte, Reforma, que Adrián de la Garza trae una ventaja del 6%. Sin haber empezado campaña. Sin haber empezado campaña a Mariana Rodríguez. 35 contra 36 contra 31. 36 contra 31. 5 puntos. Que son 5 puntos. Y mucha gente esperaba que hubiera, incluso que Mariana tuviera un mayor nivel de reconocimiento. Por el apoyo del gobernador. Por el apoyo. Y porque Mariana... Es un fenómeno. Es un fenómeno. Entonces, creo que en ese mismo sentido, Rodrigo Ramón, pues el gobernador, en vez de estar trabajando de 9 a 5, pues se me hace que debería... Le faltarían horas en 24 horas. Como dices, Alex, a ver, ¿por qué Samuel va all in a la campaña de Mariana Rodríguez? Porque no se juega solo su futuro político, sino también su futuro judicial. A ver, estas carpetas federales del SAT, de la UIF, de la Fiscalía General de la República, sobre el presunto lavado de dinero que ocurre a través del despacho familiar, siguen absolutamente vigentes. Y además, no solo ocupan a la familia de Samuel García, sino a la familia de Mariana Rodríguez y a la propia Mariana Rodríguez, que está registrada en compañías con Samuel García. No dejemos a un lado, Rodrigo, los dos casos que son muy importantes y que están en la Fiscalía. El caso del LIF, del niño que fue victimado y que no lo entregaron para autopsia, que entregaron las cenizas ya consumadas, en donde el ahora presidente del Movimiento Ciudadano, en Nuevo León, era entonces el director del LIF, gente de Mariana Rodríguez, que la investigación podría, por negligencia, llegar a la propia Mariana. Y tampoco dejemos a un lado el caso de Devaney, en donde, por alguna razón, alguien le terminó regalando una candidatura a diputado al papá de Devaney para comprar su silencio. Es decir, los casos espinosos, entonces ahora parece que a Mariana le quiere dar una área protectora, por eso es importante lo que estás diciendo, de darle una especie de fuero para que no se le vayan encima con el caso del LIF. Y al papá de Devaney, no hables nada, déjalo tranquilo, no despiertes olas, déjalo. La pregunta es si la candidata del Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez, ¿no sería mejor para ella y su campaña que Samuel García se dedicara a gobernar y no se metiera a su campaña? No, a ver, la pregunta aquí es, ¿qué dice el INE de todo esto? A ver, imagínate que el presidente mañana salía de López Obrador a decir, señores, de 9 a 5 soy presidente, de 5 en adelante voy a la campaña con Claudio Echema, físicamente. Digo, usted te campaña todo el día, porque él es el que la dirige. Pero, públicamente que se fuera a acompañarla a la candidata, a estar arriba del templete de 5 de la tarde a 8.59 de la mañana. Es jugar en la rayita, Ramón, por eso Maynes cuando viene aquí al Estadio de los Tigres. La rayita quiere decir que no te pasaste la ilegalidad, Alejandro. No, claro, pero es querer utilizar y decir, si la ley a mí me permite, yo lo hago. Así como cuando vino Maynes al Estadio de los Tigres y dijo, eh, el INE para que te vuelvan a multar, es decir, es estarse pitorreando de las reglas, de las leyes, cuando él mismo como gobernador debe representar. El asunto es, Alejandro, que no hay consecuencias. Exacto. El asunto es dónde está el INE, dónde están las gentes que están responsables de decir, de sacar una tarjeta amarilla o roja para decir, buena la jugada. Y el problema para los ciudadanos de Nuevo León es que tú no estás viendo A. El PRIAN propone la receta A y Movimiento Ciudadano propone la receta B. Al final creo que hay cierto consenso tanto en las políticas ambientales de seguridad. La diferencia es que lo único que se están jugando es el poder por el poder. El control de la fiscalía, el control de la UIFE, el control del gobierno estatal, el control de los recursos del municipio de Monterrey. Eso es lo que realmente se están disputando estos dos grupos políticos. No estamos viendo como ciudadanos una diferencia. Bueno, yo escojo a Movimiento Ciudadano porque creo que tiene una mejor política ambiental. O yo escojo al PRIAN porque creo que tiene una mejor política de seguridad. Apenas están empezando a dilucidar cuáles son esas diferencias. Pero en este momento lo único que están disputando es el dinero, poder y posiciones. A mí lo que me queda claro aquí, además del asunto este del 9 to 5 de Samuel García y de su intromisión en la campaña de su esposa Mariana de manera abierta y descarada, pues es que el candidato presidencial Jorge Álvarez Mañez no es más que un títere, vil títere de Samuel García porque aquí se destapó, aquí se fue al partido de los tigres, viene a Monterrey, a Nuevo León todas las semanas y hasta en lugar de nada en campaña abierta, sacan buscando votos, se viene para el norte. Va a decir, ah, no es que vinimos a buscar votos de entre la raza y de para el norte. Perdón, veniste a las chelas, veniste a decir la marihuana debe ser legal. A ver, ¿de qué candidato presidencial estamos hablando? Y tengo que concluir diciendo la pregunta de siempre. ¿Dónde está Dante Delgado? Voltena a Jalisco, en Jalisco ya abiertamente Pablo Lemus puso espectaculares diciendo, para gobernador voten por Pablo Lemus de MC, para presidente de la república voten por Xochitl Galvez, defienden. Ah, caray, ahora resulta que, interesante, porque ahí entró el factor del gobernador, Alfaro, Alfaro, que él sí pintó su raíz desde el inicio. Él sí pintó su raíz y siempre dijo, debemos estar con Xochitl. Y ahí empieza a haber una melanchi interesante de intereses que se están cruzando. Y ahora vemos que aquí en Nuevo León, está el epicentro de la campaña de Jorge Álvarez Maynes, en cuyas mejores situaciones han sido tres, fíjate. El destape entre tequilazos. ¿Con quién? Con Samuel y con Mariana. El partido con los Tigres, ¿sí? ¿Quién es el otro equipo del que le va a dar? Los Pumas. Los Pumas. El Espuma. El Espuma. Este, ¿cómo hay Pumas y Jaguares en esta política, no? Sí. Bueno, este, pues sí, salen los Jaguacitos y los Pumas. De acuerdo. Y ahí, pues, fue evidente que también entre Chévez y todos andaban... El inicio de la debacle. El inicio de la debacle. Lo que está en juego en este momento para los movimientos ciudadanos ya es el registro. Y Jorge Álvarez Maynes sabe que el único lugar donde es competitivo, gracias al dinero del gobierno de Nuevo León, es esta entidad. Y aquí es de donde tienen que hacer los votos para mantener ese registro. Pero yo lo que me refería es los tres highlights de la campaña de Nuevo León son el destape entre tequilas, la borrachiza en el estadio universitario y seguramente otra borrachiza en Pal Norte porque no vas para el norte con una Coca-Cola. Entonces, señores, Houston, we have a problem. Así es. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el señor Samuel García está demostrando una y otra y otra y otra vez que su dinero sacado, llámese del gobierno del estado, llámese del despacho de papá, llámese de donde sea, es lo que está hoy moviendo la rueda y la carreta de Movimiento Ciudadano. Totalmente. Por eso, Dante, no lo encontramos. Gracias.